Barbacoas de verano, ¿se pueden hacer de modo saludable? La respuesta es sí. Y aquí os dejo algunas ideas para disfrutarlas al máximo. Lo primero es continuar con nuestras comidas habituales previas a la barbacoa. No te las saltes. Intenta incluir verduras como aperitivo mientras hace el plato principal o como guarnición. Con las altas temperaturas tenemos la gran ventaja de que nos apetecen cosas fresquitas. Un buen gazpacho clásico es una gran opción. O también otras variedades como el gazpacho de remolacha, el gazpacho de aguacate, de sandía y pepino o un picadillo. El alineo de tomate con queso fresco o mozzarella o una latita de caballa. Estos además nos aportarán saciedad para no llegar a los platos más contundentes con tanta hambre. Si decidimos también utilizarlas como guarnición, podemos aprovechar esa barbacoa para hacer verduras a la parrilla. O también podemos untarlas en hummus, guacamole o ponerles un poquito de salsa de soja. Respecto al plato principal que solemos hacerlo de carne, optar por menos grasas y evitar los embutidos. Yo propongo hacer una barbacoa de pescado con salmonetes, con pulpo, langostinos, sardinas o atún. Para la bebida, si quieres evitar el alcohol o simplemente no te gusta, puedes hacer infusiones de frutas o poner frutas picaditas dentro de la infusión y lo viertes en cubiteras. Luego incorporarlas a un agua con gas o sin ella y tendrás una bebida refrescante y saludable. También son buenas opciones la kombucha o el agua con gas y limón. Esperamos que estas ideas os ayuden a disfrutar de vuestras barbacoas de verano de manera saludable. Y recuerda, no hay que comer perfecto, tenemos que comer bien.